La Lotería Nacional para la Asistencia Pública celebró su sorteo mayor número 3566, conmemorativo al 77 aniversario de la Fundación del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos, antecedente inmediato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. Para dar el campanazo de inicio al sorteo, estuvo presente el rector Alejandro Vera Jiménez, quien agradeció a las autoridades de la Lotería Nacional conmemorar el aniversario de la UAM, en cuyos billetes se muestra la imagen del Fondo de Rectoría y el Cuexcomate.